Mi abuelo, sin ser un hombre malo, ya había intentado matarme. Sí, os tenéis cuidado. No os abrigáis a la puerta. Venid a tomar con la tarcilla. ¡Eh, abuelo! ¡Mamá! ¡Eh, mamá! Recuerdo que no me asustí. Y que soñé con la hermosura del tesoro. A lo mejor, era porque ya estaba muerto. Sobre todo, mi abuelo, la blancura de esa luz que vi por primera vez. ¡No! 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 ¡No!